Como lo pronosticaron, los meteorólogos continúa lloviendo en la ciudad de Houston y aquí, en esta área de la Interestatal 610, donde hemos estado durante todo el día, van a continuar las labores de rescate. Tanto voluntarios que han llegado con sus botes como autoridades rescatistas, bomberos, nos han dicho que van a trabajar toda la noche, van a trabajar hasta que sea necesario y hasta que puedan rescatar a la última persona. Este es el informe que les preparé sobre lo que ha ocurrido hoy en este lugar. La autopista 610 en el área de Majorland en Houston se convirtió con el paso de las horas en el centro desde donde se coordinaron cientos de operaciones de rescate. Desde el área residencial salieron cientos de llamadas de personas atrapadas en sus casas pidiéndose rescatadas. Poco tiempo después, llegaron los socorristas con motos acuáticas y botes inflables. A partir de ese momento, presenciamos uno tras otro los rescates. El primero, el de un señor de avanzada edad que quedó atrapado en su carro. Finalmente, fue puesto a salvo. Poco tiempo después, trajeron a una madre hispana con sus dos hijas. Pudimos refugiar en el segundo piso, pero cuando ya vimos que las aguas se elevaban demasiado, llamé al rescate. O sea, ya no me quería arriesgar más. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad. Necesitaban ayuda y en cuestión de minutos hubo respuesta. Botes privados se sumaron al rescate. Había mucha incertidumbre de qué es lo que podía pasar, pero afortunadamente ya estamos aquí. A pesar de toda la movilización de autoridades y civiles, todavía hay personas atrapadas en edificios y casas, como la familia del señor Óscar Antonio. Jamás en esta zona se había ahondado, por eso que ellos no salieron. De repente el agua empezó a flotar de la cantarilla y se llenó todo. Uno de los que acudió al llamado fue Gabriel Lara, un hispano a quien acompañamos también en la búsqueda de sobrevivientes. Yo tengo un lancha y digo, pues vamos a ver si podemos ayudar. No más estamos aquí haciendo nada, viendo televisión todo el día. Si podemos ayudar, vamos a ver si podemos. Aún queda mucho por hacer. La lluvia continúa, pero también las labores de rescate. Gracias. 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 Gracias.